Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos, les pagan a los panelistas de Acercate Rocío, Rocío Sánchez Azuara responde Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos, ahora si, comencemos Acercate Rocío es un éxito en la televisión mexicana, junto al show transmitido por Azteca 1, el cual es conducido por Rocío Sánchez Azuara Tras el éxito de este show, este pasado 3 de febrero estrenaron Acercate Rocío al límite, con un nuevo formato sin censura Muchos rumores o preguntas existen alrededor de este tipo de programas, que si son falsos los casos, que los panelistas son actores o que reciclan a los panelistas de otros talk shows Otra que se repite en redes sociales, es que si pagan por asistir al programa a contar tu caso, y este ha sido respondido por la presentadora Rocío Sánchez Azuara Quien durante una entrevista, reveló que si se les paga a los panelistas Se les paga, si se les paga, se les paga el equivalente a su día de trabajo, porque ellos dejan de ir a sus trabajos para ir al programa Muchas horas Se les paga eso, se les paga su comida, se les atiende, pues como, se le tienen que atender, como reyes A pesar de que no hablo de cifras, se despejó una de las incógnitas más sobre Acercate Rocío Sigue este programa de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde por Azteca 1 y los sábados a las 9 de la noche Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima, bye bye